Se viene Michael Cabrera, enganchó de la punta al medio, remató de la derecha, ¡gol! 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 ¡Gol de Donovio! Michael Cabrera sacó un fogonazo bárbaro. Fue enganchando, fue dribleando, fue escapando, fue dejando, hombre, por el camino. Sacó un derechazo impresionante abajo. Imposible para Brito. Y a los nueve minutos, Donovio se pone en ventaja. Cabrera abre la tarde, ¡gol! ¡Danubio, uno, Liverpool, cero! Toda la contundencia que le faltó a Liverpool en el primer tiempo, cuando había sido más que Danubio, aparece en esta jugada de Michael Cabrera. Mirá que es bicho, una vez más lo demuestra Jorge Daniel Fossati, con un cambio táctico, no modificando los hombres, sino la ubicación en el campo. Vicente adelantado por la izquierda, Navarro de Eje, el equipo más adelante, cambió decididamente y radicalmente la postura del equipo. Era más Danubio en el mejor momento. Este amanecer del segundo tiempo aparece esta maniobra fenomenal. Espréndida de Michael Cabrera, que no perdona un verdadero golazo del número 22. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce para crecer!